Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Salvador Jara Guerrero, gobernador de Michoacán, solicitó la intervención del Ejército Mexicano y la Policía Federal para desarmar a exautodefensas que rompieron acuerdos pactados con autoridades en el municipio de Apaxingán y las tenencias de la ruana pertenecientes a Buenavista Tomatlán y La Mira en Lázaro Cárdenas. He decidido solicitar la intervención de las Fuerzas Federales, la intervención del Ejército y la Policía Federal para que coadyuven con el Estado en la pacificación de esa región y en la instauración de un pleno Estado de Derecho. Detalló que en Michoacán ya no se quiere más detallamiento de sangre, por lo que se actuará conforme a la ley en contra de los civiles que porten armas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. A partir de este martes 23 de diciembre, la Policía Federal y Ejército Mexicano asumen la seguridad del municipio de Apaxingán y las tenencias de la ruana perteneciente a Buenavista y La Mira de Lázaro Cárdenas. En rueda de prensa, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que las fuerzas rurales de dichas demarcaciones serán concentradas y no podrán ejercer la bordo de seguridad y de igual forma será retirada a la Gendarmería. El Comisionado recalcó que la solicitud de apoyo a la Federación para apuntalar la seguridad en estos tres puntos no demuestra que haya fallado la estrategia de seguridad implementada desde enero en Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un promedio de 300 viviendas construidas con madera y lámina de cartón fueron destruidas y quemadas durante el desalojo de un predio conocido como Las Maritas, ubicado entre las tenencias de Coto de la Esperanza y Tacícuaro, al poniente de la capital michoacana. Un grupo de habitantes de ambas tenencias, integrantes de una asociación civil de Morelia, arribó hacia el terreno que había sido invadido desde hace algunos meses y comenzaron a destruir las chozas, mientras algunos de los desalojados intentaban rescatar sus pertenencias Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La mañana de este martes, un matrimonio fue baleado cuando se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Vistabella, al sur de la capital michoacana. El hombre murió de manera inmediata, mientras que la mujer resultó con heridas graves. Los hechos se registraron cerca de las 12 horas, en un domicilio ubicado en la calle Tetzengari de la colonia antes mencionada, hasta donde llegó un joven de aproximadamente 20 años de edad, a bordo de una motocicleta color blanca, y tras valer a la pareja, se dio la fuga con rumbo desconocido. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La solicitud del gobernador Salvador Jara Guerrero para que elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal desarmen a los ex autodefensas que rompieron con los acuerdos pactados con las autoridades en los municipios de Apaxingán y las tenencias de la ruana perteneciente a Buenavista y la mira a Lázaro Cárdenas, demuestran la ineficacia de la estrategia de seguridad que encabeza el comisionado Alfredo Castillo, aseguró el dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña. En rueda de prensa, dijo que Castillo debe rendir un informe completo a la población michoacana por las omisiones que ha cometido durante los acuerdos establecidos en la tierra caliente. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.